Caminito de Venezuela vamos, esto empezó como una broma y la cosa se está poniendo muy pero que muy seria. Quiero dar la bienvenida a Vicente Belvís. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches María Júlio, compañera. Muy buenas noches, estamos en los primeros minutos del programa y como no podía ser de otra manera estamos analizando las palabras de Feijóo cuando ya sabía naturalmente que no iba a presidir el gobierno pero sí como ha acorralado al líder del Partido Socialista, al presidente en funciones y la verdad es que no ha contestado. Para ti quiero también compartir otro momento, otro momentazo en mi modestísima opinión en el que también Feijóo dice ya solo quedan dos alternativas que no serán honrosas el gobierno de la mentira o las elecciones. Quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral. La primera de ellas, el engaño clamoroso a los electores será la formación de un gobierno que sí o sí se sustentará en la mentira porque se sustentará en la mentira porque ante lo expuesto a los ciudadanos ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio. O han mentido los partidos independentistas de esta Cámara o ha mentido o mentirá el Partido Socialista Obrero Español. Me atrevo a adivinar me atrevo a adivinar cuál de los dos está más cerca de la posible mentira. De ahí los insultos y los silencios. ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. También, con absoluta claridad. No ha contestado, no va a contestar nunca. Su gobierno calla. Hemos visto cómo a lo largo y ancho de España se ha preguntado a los diputados del Partido Socialista y nadie ha querido contestar. Echan balones fuera, se escabullen en el Congreso, se escabullen en cualquier acto público en el que un periodista les pregunta ¿qué sucede? Creo que tenemos a Vicente Belbís. Hola, sí. Vamos a ver. No sé si me escucháis bien. Con absoluta nitidez, querido. Vamos a ver. Aquí, desde la Comunidad Valenciana, estamos otra vez viendo con estupor y con gran preocupación el tema, sobre todo en cuanto al independentismo, porque nos toca prácticamente directamente. Aunque no estemos en Cataluña, recordad que además nosotros de aquí a pocos días, el 9 de octubre, tenemos la fiesta de la Comunidad Valenciana, en la cual ya sabemos que por la mañana es la fiesta de los valencianos, pero por las tardes nos vienen prácticamente a conquistar, a tierra conquistada, a decirnos lo que somos catalanes, con cuatro y barradas, pues lo de todos los años y una vez más. Por mucho que delegación del Gobierno haya dicho que vamos a tener 1.800 policías, pues me imagino que esto va a calentar todavía más la situación. Más que nada porque muchas veces, y me gustaría abrir ese debate o ese pequeño debate, esa pieza del debate, es aquellos que están pidiendo su derecho a decidir, porque primero, además Sánchez decía que no había ley de amnistía, ya sabemos que hay un borrador y que en el Parlamento de Cataluña ya lo están debatiendo prácticamente para devolvérselo este fin de semana, para que esté listo para el lunes. Y luego vendrá, me imagino, que directamente lo que han dicho, que la condición sine qua non es el referéndum de autodeterminación. Aquí la Comunidad Valenciana lo que nos preguntamos es, señores, referéndum de autodeterminación, primero, por supuesto, tenemos muy claro el 99%, por no decir casi el 100% de los valencianos, que es completamente anticonstitucional. Pero ahora la segunda parte, cada vez que hablamos o escuchamos a estos líderes independentistas, que en Cataluña también y en la Comunidad Valenciana tienen sus apéndices catalanistas, nosotros los llamamos pancatalanistas, directamente lo que suelen decir es que ya decían desde hace años que en volumen pasan cero, o sea, queremos el pan entero. Eso significa su entelequia enfermiza de los países catalanes nos engloban en ella. Ya han dicho directamente los líderes catalanistas y catalanes de estos partidos independentistas que, por supuesto, un referéndum sería para Cataluña, pero al final lo que pretenden es sus ansiados países catalanes. Ojo, porque los países catalanes, yo que ya peinó canas, ya los estudiaba en el colegio, o sea, ya me enseñaban en el colegio desde la época de EGB ese mapa de los países catalanes que se ha estado metiendo a sangre y fuego a todos los niños y colegiales desde hace 30 años prácticamente en la Comunidad Valenciana. Ese mapa ha ido extendiendo y hoy en día para ellos su entelequia enfermiza de los países catalanes nos meten a toda la Comunidad Valenciana íntegramente, incluso cogen algo de Murcia por aquello de un poquito más de huerta, cogen a la franja de Aragón y a las Islas Baleares, pero es que todavía más, claro, cogen a Andorra y parte de Francia, con lo cual no solamente nos metería en un problema con todos estos territorios, sino un problema internacional. Un problema internacional, Vicente, ha estado fabulosa tu intervención, te lo agradezco muchísimo porque, desde luego, pone negro sobre blanco esa ambición desmedida del independentismo que no se va a quedar naturalmente ni con la amnistía ni con el referéndum, se va a quedar con sus ansiados países catalanes en contra de una población naturalmente que está estocando en contra. Déjame hacerte una mínima reflexión. Por supuesto. Yo les preguntaría, como yo le he preguntado al señor John Tardal las veces que ha venido a Valencia, cosa que sí que hay que decir que con el señor es un señor, se puede hablar, se puede uno tomar un café, cada uno tiene sus ideas políticas, cosa que podemos sentarnos y eso le honra, cosa que con Rufián ha sido imposible sentarse a hablar con él. Pero cuando coges a estos líderes y les preguntas y dices, vamos a ver, vosotros exigís el derecho a decidir de vuestro pueblo pero nos imponéis ese derecho a nosotros. Nosotros los valencianos también queremos y me imagino que los baleares, los maños, queremos tener el derecho a decidir si somos españoles, valencianos o catalanes de segunda como es lo que nos quieren imponer. Entonces esto es un poquito complicado jurídicamente incluso para la ONU. Cuando tú vas a la ONU y explicas estas cosas te dicen, es que es muy difícil. Ellos tienen un derecho para ti que niegan para los demás. Curioso, curioso. Curioso, un derecho efectivamente lo que quiero para mí no quiero que tú lo tengas. Increíble. Vicente Belvis, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Muchas gracias a vosotros. Y esperemos que vayamos a elecciones y déjame introducir ya una última. Me vas a asesinar. Pero muy rápido. La verdad es que sí, lo haré, lo haré. Y si vamos a elecciones, los gastos electorales por subvenciones electorales porque yo dejaría caer que no se los pagáramos a ninguno de los partidos que han tenido representación parlamentaria porque no han hecho su trabajo. Ha valido la pena. No te mataré. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.